Hola a todos los gamers, aquí es MaxiDigo16 y bienvenidos a una nueva serie en el canal en la cual, como pueden ver en el título y en la miniatura, les estaré trayendo composiciones de personajes para que ustedes puedan jugar con sus amigos y subir más puntos en el ranking. El día de hoy, como pudieron ver en la miniatura, les traigo la mítica composición del triple tanque con aquella con la cual salieron campeones el equipo de VipiLives, que consiste en eso, en traer tres tanques, pero que en su mayoría se lleva a Deku, a Kendo y a Monlady porque se complementan muy, pero muy bien. Estaba jugando con Cheyenne y con Polima, que fueron los que me contestaron en el Discord, pero les voy a decir que más o menos todos los juegos voy a estar jugando estos tipos de composiciones para traerles los videos. Si les gusta esta serie, por favor, dejen su like y si quieren que les traiga alguna composición en específico, pónganmelo aquí abajo porque los voy a estar leyendo para ver cuáles composiciones tan buenas y se las traigo en un video. En el video consistirá en tres partidas, una con cada personaje, por si tienen uno o no tienen el otro, así que, pues bueno, disfruten el video. Allá abajo tienen el cronómetro, bueno, el temporizador para saber cuándo es la partida de cada uno por si quieren saltar exactamente a la partida de algún personaje en específico. Sin nada más que decir, racita, los dejo con el gameplay. Los quiero mucho. ¡Chao! A ver, pues a ver cómo va con... En la primeriñe. Sin calentar. ¡Niau! De uñas, yo también tengo que llevar el rango S, entonces es lo complicado. Nunca he llegado a rango S, ¿eh? Nunca he llegado a rango S, uy. ¡Su madre! Yo sé que no estoy en stream, viejo. La que se muera es G45Y. Maldición. Esta, Kaito. ¡Kuta! ¿Pero la peleamos o la vamos? Sí, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Hasta cuando no, no, no. El S, ya que está casi muerto se va a QB. Creo que no la robaron. ¡No la robaron! Malita sea. Está roto el Lenky este. Igual el Chigaraki. No mames que sí abrió la caja este, güey. Ah, tío. Hay un Chigaraki también, ya casi muerto, güey. Esta momo igual está en vía roja. ¡Ah, no le puedo apagar! Dale. Remata, remata, remata. No, no, no. Voy a matar a Lota. Voy con... ¡Polymano! ¡Polymano, granota! ¡Polymano! ¡Tácalo! Bueno. Cuarto. Ahí está. Digo, el Chigaraki. Sí, ahí. Atrás, ya quedó otro equipo, güey. ¡Polymano! Le pegué todo. ¡Polymano! 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 El Chigaraki ese está muy tocado. ¡Polymano! Por mí no, pero... ¡Polymano! 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 ¡No le peguen nada! Ahí está. ¿Dónde está? ¡Polymano! Está yéndose a Polima, ¿eh? Sí. Ahí está. Lo que le fallé a este pelado, por Dios. Gracias por meterte a la zona. Ahí está, pero bueno. ¡Cajona, peluda! ¡Polymano! El único que se murió fue el que lo dijo. ¡Pochilona! ¡Grax! Ahí está. Cinco equipos quedan ya. ¡Polymano! A ver, él les va a estas cosas por si les sirven. ¡Polymano! Pues yo me las gasto, no, güey. No vas para tener algo. Vale. Lo pensé que estaba pelando el Polima, pero no, la verdad. ¿Se echaron la posición grupal o no? Ah, el nivel sí. Sí, ok. Ya la tiró el Polima. ¡Grax! Ya la tengo en el máximo, la alfa, también. Ahí, mira, hay una partichilla. Después del alfa, la beta. Creo. ¿Adelante, Polima? Ah, caray. Se salió, se salió. Está mirada roja, siendo 44. Está tocadísimo. Ahí lo tiene Chen. Acá está, acá está, acá está. Buena. Down. Dale. ¿Lo quiere remontar con el escudo o...? Sí. ¿Qué está? ¿Quién, Deku? Wait. Deku full bullet, creo que es ahora. Acá está. Sí, escuché la pedrona. Pero ahí va. Oye, ando tan fallado que no se note que es la primera partida que juego en el día. ¿Me hizo el fighting? Ah, carajo, ¿dónde se fue? Para arriba, para arriba. Arriba lo llevo ahí. 150. Lo tumbé. No sé si está abajo. No. El Baku anda lanzando bombas. Roto otra vez. Bueno. Acá hay gente. Hay gente aquí conmigo. Hijo de su madre. Es un trap, lo es un trap. Me quedo atorado, güey. Me quedo atorado, güey. Que de hecho me está casi muerto. No, no veo aquí, güey. Lo que le falle a este, güey. No, no. Me pesco un davi rojo. Cuidado. No, son dos equipos. Aquí hay una Tzuyu y una O'lely. Quiero la grupal, quiero la grupal. No, me voy a morir. Uy, qué buena. Roto el davi rojo. Están dentro de la casa. Sí, llámese algo, llámese algo. Bueno, voy a agarrar a este grupal de aquí. Estaba en la moble. Ese davi rojo casi me mata. Si no hubiera tirado a la grupal, le mataba. Pero un segundo. ¿Están reyendo? Dale. Arriba, salo, Tzuyu. Ah, trae a mi pesco a este, güey. No sé por qué. ¿Qué trae conmigo este davi que lo deja de venir por mí, güey? No. Ayuda. Buena. Abatido. Rematenlo al davi. Ah, lo reyó la malita. Digo, si la rata, la zapa. Y ahora plus. Ahora es que muerto otra vez. Buena. La Tzuyu creo que sí, no para acá. No sé. Ahí arriba están peleando. Está casi muerto. Está casi muerto, está casi muerto. Bueno. Ahí vamos. Otro plus ultra, por dios, mi gente latino. Está complicado. No. Está reviviendo aquí. Aguanta, 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 aguanta tú, buena. Ah, es una Tzuyu, el davi rojo que bajamos y una Mood Lady. Ahí voy contigo. Ahí voy contigo. Pero el davi rojo ya lo rematamos, ¿no? La Mood Lady se ha visto muerto, güey. Revivieron, lo acaban de revivir. El davi rojo está... Está en la... Está en la... Rematada la Mood Lady. No, curá, no, curá, no, curá. Ahí voy. Copéando, copéando. Cuídate, te estoy curando. Ah, me la cancelaron. Para rotar la Tzuyu. La Tzuyu está por aquí. Viene por mí, viene por mí. Ahí está. Uy, qué buena. Primera partida del día. Lo más frío posible. Y salió la Winnie Pooh. Game set, let's go. Fallé tantísimo esta partida. Ayer que andábamos jugando con el... Que traía el Baku o Correlón. Me gustó, fíjate. Le hace falta mucho kill confirm, pero... Está bueno el Baku o Correlón. Hace mucho daño por el alfa. No lo tengo, pues. Es que es muy bueno para... Creo que es el... Con Mirio, los que tienen la mejor movilidad del juego, ¿no? No creo. O sea, para escapar, más bien. Tienes más herramientas de escape. No sé qué opinas tú, Poli. No sé qué opinas tú, Poli. Para irte con tus aliados, sí. Se muere. No tiene movilidad. Ah, está bugueada. Está bugueada el inicio. A lootear. Lootear lo más rápido posible. Se bugueó al inicio, guardias. Cuando se les ponga el Skull, de que se desbugueó. A ver, que está en la pendiente. Ya se desbugueó. Ya sentiste. A ver, me pongo un Skull y voy. Creo que le falla a esta por el dios. Uh. Ahí le va. Está casi rota. Casi muerta queda. La curarán. Venga, tu madre, loco. Buena. Uf, se mueve papeadísimo ese viejo. Da un tiro. Imposible que sea vivo. Está, 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 está. Ah, dale. Ay, creí que le había pegado yo en el aire, güey. Dale. Pero bueno, déjalo. A rematarlo. Ahí, 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 ahí. No me llevé a ni una kill. Qué triste. Sí, ya tengo. No, pues ya agarra los. Agarra los. Déjalo ir por la beta de esto de acá. ¿Qué hago que el fin de esto? Deku se nos quiere meter miedo. ¿Ese Deku? Ahí está. No, hombre, le fallé todo. Y dos veces. Abatió el Davi. ¿Dónde quedó? Remataba el Davi. Polimán se lo bajó. Salva, cubo ahí, salva, cubo. Lo oscuro. Aquí hay un twice. ¿Dónde hay otro equipo? Ya lo maté, dice. Si no, ya viste. Sí, el Polimán lo bajó. Venga, tú roña. Aquí está, aquí está. Está aquí conmigo. Aquí tengo un alfa. Ahí va, pega. Oh, uno chaco. Me bajan, me bajan. Lo curaron. Ah, no. Abatido. Ah, me piso el lo chaco. Ayuda, me van a matar lo chaco. Se van a rematar al twice, está ahí. Ya lo tumbó, Polimán. ¿Qué es el twice? Ah, tiene un chingo le hablado. Sí, güey. Se la había. Ay, cabrón. Atrás de mí conmigo va como perrón. No, para qué lo persigo, güey, chile. Ni lo voy a alcanzar. Aquí les tiro una gama. Ah, gracias. Aquí hay una tarjeta rosada. Ya traigo, güey. ¿Quieres la rosada? Hijo de su madre. Con ese level off completo. Con el level off completo ya la... El maxeo ya no copo más. Y una beta, eh. Yo no había ando full de la beta. A ver. Hay gente. Sí, ahí está el compre, sí. Ya no ocupo el level off. Sí, yo sí. El compre está de este lado. Acá van a embarcar. Acá hay un equipo, de hecho. Acá está. Ah, cabrón. Un midio conmigo. Un midio conmigo. Un compre sin Shigaraki. Y hay un midio acá arriba. Por qué vamos. Bueno, ya vi que fuiste previsto. Con dos equipos, se llevó el otro. Sí, es un Deku. Un Shigaraki. Y yo no. Cuidado, cuidado. No sé por qué no me dejaba levantarme. Yo no sé por qué no me dejaba levantarme. Y más satiando Europal, eh. Sí, no. Es que ya no veo los enemigos. Desaparecieron. Están aquí abajo. Ah, cabrón. Un Mr. Comprez acá. Están haciendo TP. El midio y el Mr. Comprez, güey. No sé si estén muy lagueados. Ellos soy yo. El Shigaraki casi muerto. Ahora, tío. ¿Cómo corren lana ahí, eh? Sí. Ahí hay level ups por si ocupan. Yo ya traigo todo. Aquí está el Bacu. No, me le fallé todo, güey. No, no, pero para. Pues cara, este está complicado. Un Mr. Comprez. Ahí escapo ese, güey. Qué buen daño le pegué, güey. Creo que solo queda el Midi y el Bacu. E intuyo que vamos a querer revivir, güey. El Bacu creo que está aquí donde estoy. Sí, ahí va el Bacu. La pala aterrizante, güey. Ah, me puse con el labio rojo. El labio rojo está casi muerto, eh. Lo curaron. El labio rojo está casi muerto. Muerto. Creo que dentro de zona. El Bacu en el perdón está arriba, eh. Vale, ahí voy. Ah, en gato, roña. Ah, me llegó un Deku fútbol. Deku fútbol. Tiro grupal. Oye, siento que recibo... Es que resisto más bien una cantidad de madrazos así. Está demasiado roto esto. Muy OP, sí, demasiado. Ándale, cochino. Puedes sumar. Ahí está, lo hice bajar. Chinga tu roña. Au. Ah, perro. Se ve entreclavado. Güey, bájese, güey. No, me morí. No vi la vida. Gracias por abrir, Chain. Un secón. Un tas, un tas, un gas. Cáncela. Gax. Uy. Está acá, está, acá está. Ah, no te juro, pales ya. Miro, está conmigo. Ah, cabrón, ¿qué me pegó? No, mami, fue al otro lado el Baku, güey. Qué mala suerte. Ah, qué triste, güey. Qué cagadón hice, güey. Sí, ya en la última zona el Baku Corralón está muy pesado, güey. Está completo el equipo, güey. Sí, de ellos, sí. Son la Momo, Mirio. Oh, creo que son dos y uno, güey, güey. Creo que la Momo... Creo que el Mirio está aparte. Bajo el Mirio. No, la Momo y el Mirio es un solo equipo. Dale, se le ha más, le cae el Polima. Se le ha más, le cae uno. Ah, caray. Polima carriada. Es lo bueno de los buffos, que ahora los madarazos no le van a doler al Polima y... Acair. Sí, sí, se puede. Ahí está. Free win, let's go. 9, 10 kills. 10 kills se sacó el Polima, güey. A la madre. Sacamos 15 kills en total. Qué carriadón. 15 kills y 10 fueron de la... No, no sé qué, cuatro. Qué buena, viejo. A ver, ahorita me toca jugar con esa. Con la que endo, Caporny. A ver qué tal. Ya vendrá. Fíjense que la neta, me dan muchas ganas... De cuando sea la temporada del año. Al inventarme a lo mejor un stream. Y de que cuando recién cambio la temporada... Cambio la temporada y... Y no acabar de streamar hasta hacer rango ese. No, pues... Supongo que... Supongo que es nomás un día, ¿no? Creo, espero. Y cuando escucha... Sí, pero... No hay incentivo todavía como para hacerlo. No hay beats, no hay beats. No hay un Silvio con una propuesta. No, pero sí, sí me gustaría. Si no, es como... Hacerlo una vez. Decir, ok, estuve en el top 10, por así decir, por lo menos... Del juego al inicio. Donde todos estaban dormidos y vale mal. Pero estuve. Nada más para tomar la cortura. Sí. Y ya no, te voy a tocar las ranked en toda esa pinche temporada, güey. Está bien nefastiado la verga, güey. Pero que estaría coqueto, estaría coquete y audaz. Que sea saludable, lo dudo mucho. La cajona, la cajona está sola, eh. Oh, Eric. Está lutiendo. Porque justamente ocupo mochila, no traigo. A ver, la sigo abriendo. Ahí voy. Ahí voy, lo tengo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí están los dos peleando, ¿verdad? Está, me voy a salir de aquí porque... Te copio. Te copio. Ese sí es él. Agarraba la caja y te pongo su... Qué ratos, güey. Están campeando la pinche caja, esto, güey. Un enderboard, güey. Un enderboard casi muerto. Nada más, dale. Uy. Buena, cago. Sui. Ya lo remato, no te lo que veis. Al escudo. Ahí voy. ¿Tienes otro ahí, polio? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Aquí está, aquí está. ¿Adentro? No. No. Eh. Le fallé todo este, güey. Cojones. Y ni, ¿para dónde se fue? Ahí. Roto. Se me Se me fue Ese güey Desapareció Eso, bicho Bien tocadiscos Buena El de AQ también Creo que hay alguien más, ¿no? Ah, tío Os remato Yo soy el último que caen Uy ¿Cuántos potes De esta manera? Ya tengo Aún Aquí hay alguien No, no hay chaco No, qué falso A ver, tíralo chaco Es un Apo Un Deku Y un machaco Ahí we Buena, wey Lafo No chupa No, me salió lafo Sí, aquí La onda esperando Hay una Tsuyu ahí, wey Creo Una Runa Toga Que su madre Me caí No veo dónde quedó La Alphor, güey Sin que me Desapareció Hijo de su madre He visto un Neku Muy grandote Ah, chingate, güey Es que vi un látigo negro Y dije Ah, güey Se va a morir por zona Yo creo, güey Si él no se muere por zona Me muero yo Está ahí Aquí está, aquí está Está aquí, arriba Está aquí, arriba Púrense Ya está, ya está, ya está Ahí se va ¿Salió? Aquí está, aquí está No lo veo Si salió el güey o no Aquí tengo Aquí tengo No, problema Es el último que me quedaba Ese Alphor, güey No salió, ¿verdad? Ah, sí Ah, sí, ahora tiene aquí el problema Está tocadísimo el Deku Bueno, está Pásame tu tarjetita chivamente Pájate, acá Yo recogí esta polima Sí Sin miedo No tengo ni potes ni vida Mira, ahí va Era un clon, ¿verdad? Sí, era un clon Un clon Aquí está el Deku Tienes polima Tienes polima Te dejo aquí una grupal Porque tú puedes correr más Va, jugo Arriba Ah, hay un puto Como un preso El va, jugo Este está tocadísimo Atrás de ti, polima Hago un tiro, yo creo Pero Un tiro pegado Ahí, agárrenle el loot Ah, su madre Sí tenía uno A llegar al loot Pulemon Para que tengas potes Deja, me llevo la tarjeta de revir Acá atrás creo que hay uno, ¿eh? Le da el for one Ahí está el for one Dale, cochino Le metí más daño De lo que él hizo Ah, chinga Me está ganando el hombre Oh, el chica estaba tirando En la grupal El diablo Morí Así como yo Él también Me va a rematar Ven para acá Me está rematando Los quirks Y que flojera, güey No, no me puede curar nunca Cabrón Otra vez Otra vez Tienes una toga Polima Creo Creo Ese no es Polima Ese sí Me hagan el plus ultra Me hagan el plus ultra Tata de agarrar el polima Por si acaso Tata de ir por la tarjetilla del polima Ah, sí No tienes potis Ni nada, ¿verdad? Ah, estoy en 0-0 Complicado ¿Qué? 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 ¿5 equipos? ¿5 equipos? Mira, el primer tiene potis Arriba de las tías Uno se murió por la Por la zona Una doble gamba Y reza el adiós De que agarres una potis Chiquita luego Ah, mira qué buena Que se maten Entre ellos Que se maten Entre ellos Me robó la esquina Se nos hace que te hubieras Ido corriendo Tratar de agarrar el polima Pero ya Está muy lejos Una potis Sí, por eso no fue El sueño de muchos Y la pesadilla De otros A ver ¿Es cierto tu teoría Que los likes Dan plus ultra? Oh Pura vida Qué pepsi Mana Cada rato Tiene sus clones Déjalo Que se maten No es uno contra uno Contra uno No me pegues No me pegues Dejen los que se maten Entre ellos Te va a tirar el combo de uno Inga tu madre Ahora sí Ahora sí Córrele viejo Le corre Sale al de arriba Llévaselo a la toga Oye ¿Es cierto dónde quedó la toga? Ahí Ahí está Escóndete nada más Y ya que se maten Ahí güey A la que te hubieras encontrado Un escudo Mira Si se están peleando En verdad Del twice Le está quitando vida Solo asómate Por ahí Por el techo Porque no lo voy a rematar Ni al tirano Sí Lo está rematando Pégale Y Dale Está casi roto Una potis Ah cabrón ¿Quién ganó? Ah es que se convirtió Se va a agarrar sus potis Creo Dale Te faltan 10% Para el plus ultra No sé A ver Dale la expolima A ver si es cierto Que esa madre lo carga Te estaba ririendo ¿No? No Ok Igual creo que tú tienes El Giganto Saureon Río Tienes los ultra Y ahí era el combo Creo yo Pero son los tres Tomando uno Ya es ganancia Esta ya no sale Sale de ahí Creo Dale es que está Le pegaste algo Ah cabrón Kirishima Ah es que no era twice Salió la toga La verdad Ya murió ese Nada más queda Queda el puro Ese güey Y es nivel uno Ah y no Si salió la toga Cabrón Dale vale El otro No tiene potes Ni nada Otro plus Ultra chingues Güey Ay cabrón Métete un techo Vale Qué buena Ah que hueva Cabrón Bien No se puede reír Buena 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 Murió La verdad Sí Te pasaste el virgo Cheyenne Qué clochazo Viejo Qué clochazo Te lo rifaste Güey Qué maldito Clutch Qué maldito Clutch Qué buena Güey Salvaste el gameplay Viejo Qué buena La neta Te mamaste Salió gameplay Chaval Jijiji 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 Jijiji